Bueno, acá Maggie conociendo la nieve Maggie conociendo la nieve Ah, parece que le gusta Parece agua, pero... Sí Mirá Sí Es como el hielo ¿Lo ves? Acá, mirá ¿Lo quieres dar de base y meterse al... ¿Cómo te dice? Al coso de ese de agua caliente Yo como que hago el pasto sin la nieve